No era mi intención dejar así tu corazón Me tengo que ir, es la verdad y no hay opción Una despedida duele igual para los dos Bueno, pero la despedida todavía no es Justamente lo decía, eso es la canción que ya ahorita nos van a hacer Justamente Nea y Agostini que están con nosotros hoy Pero muchachos, estamos listos para mañana viernes Tenemos preparado un programa muy especial con retro De todo un poquitico tenemos mañana Viene un grupo musical ochentero O bueno, realmente ellos hacen muchas covers de los ochentas Es Trip Machine o la máquina del viaje, podría ser Es un trip, Trip Machine, muy buenos Viajes, viajes Pero tienen algo de ellos propio que aquí están lanzando Su sonido es muy ochentero, a mi gusto suenan un poquito como Van Halen Van Halen, como quieran decir Pero vale muchísimo la pena como todos los invitados que hemos tenido en todos estos shows Mañana Trip Machine con nosotros Y también tenemos algo que ella nunca se puede perder Siguiendo el tema ochentoso, peliculeando Vamos a repasar las mejores películas de los ochenta Y también nos traen un estreno, para no perder la costumbre ¿Cuál es el estreno? Star Trek ¿Otra vez? ¿Cuántas versiones van? La nueva Y esto es muy interesante Yo me acuerdo cuando Mariela ya tenía como veinticinco años Que la primera Star Trek era con el... Y decían, yo lo vivo como el señor Spock En los ochenta viví un año viví en los ochenta Bueno, un año es un año Que terminamos aquí muy mal Sí, ya mejor me callo Y también nos estará acompañando una actriz venezolana Que tiene un stand-up comedy muy divertido Y se llama Judy Buendía, estará con nosotros Así que todo eso es mañana, aquí mismo en Homo Sapiens TV Pero es el momento de agradecerle a Nea Agostini por acompañarnos Muchachos, gracias por estar hoy aquí directamente desde Santiago de Chile Y los dejamos con música de ellos Esta canción se llama No me interesa Nea Agostini en Homo Sapiens Y nos vemos mañana Ahí van Gracias No era mi intención dejar así tu corazón Me tengo que ir, es la verdad y no hay opción Una despedida duele igual para los dos Dolería más si renunciara a lo que soy Vivir así no vale nada Pues yo sin ti jamás me siento incompleto Yo no estoy huyendo No me interesa Si no me interesa Para qué quedarme Si este amor nos cuesta No me interesa Ya no me interesa Y para qué quedarme Yo voy persiguiendo como un loco mi lugar Tú vas persiguiendo me lo haces sin pensar Y no te das cuenta que no hay nada que intentar Que ya no hay reversa Y tenemos que avanzar Vivir así no vale nada Pues yo sin ti jamás Me siento incompleto Me siento incompleto Yo no estoy huyendo No me interesa Si no me interesa Para qué quedarme Si este amor nos cuesta No me interesa Ya no me interesa Y para qué quedarme Vivir así no vale nada Pues yo sin ti jamás Me siento incompleto Me siento incompleto Yo no estoy huyendo No me interesa Si no me interesa Para qué quedarme Si este amor nos cuesta No me interesa Ya no me interesa Y para qué quedarme No era mi intención Dejar así tu corazón